Hola, soy el Dr. Gordillo, digo, soy el Dr. Ahorro. Si usted está sufriendo los siguientes síntomas, por ejemplo, ya está harta de los ZUM, de los changuitos, de la computación y toda esa asca, y tiene el ácido úrico más alto que el cerro champaquí, de tanto está hechao como vaca en pesebre, usted está sufriendo el síndrome de Cuarentenitis Pandemicus Empingaditis. Yo, el Dr. Ahorro, traigo la solución. El tratamiento es el siguiente, deberá tomarse unos días en Villa Carlos Paz, preferentemente fin de semana. Segundo, deberá buscarse una actividad recreativa, como por ejemplo, ir al Teatro Luxor, sábado y domingo de enero y febrero, en doble función, a verlo el muchacho este gordillo, el tucmano chistoso, ese. Tercero, si usted no cumple este tratamiento al pie de la letra, deberemos hacerle un hisopado de bolsillo a cargo del oficial gordillo. He dicho, archíveselo bien ahí. ¡Gracias!